¿Cuántas cosas locas has escuchado por ahí y por más que tú creas que es un disparate terminan siendo real? Así que hoy te traigo 30 cosas que parecen mentira, sin más que decir que empiece la intro. Aunque no lo parezca, las orejas son el único órgano de nuestro cuerpo que no deja de crecer hasta el día de tu muerte. Los huesos humanos son 5 veces más fuerte que el acero. Si pudieras gritar durante 9 años sin parar, producirías la suficiente energía como para calentar una taza de café. La gigantesca empresa de Microsoft gasta más dinero resolviendo demandas que produciendo sus productos. El color natural de Santa Claus es el verde, pero gracias a una campaña publicitaria con Coca-Cola se pintó de rojo. Si las abejas se extinguieran, la humanidad duraría 4 años debido a que no habría plantas. Los tiburones son animales que no pueden dormir, ya que si se quedarán quietos, estos morirían por asfixia. Las personas que suelen dar muchos consejos son las personas que más problemas tienen. El elefante es el único animal que no puede saltar. Los escorpiones pueden durar 6 días sin respirar y hasta un año sin comer. La regla de los 5 segundos es falsa, ya que la comida entra en contacto con microbios desde que va cayendo. El cerebro de Albert Einstein fue robado cuando se le practicaba la autopsia, y hasta el día de hoy no se sabe quién lo robó. La Coca-Cola se hizo popular, ya que era la bebida con la que se hidrataban los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Al término de la guerra, muchos soldados murieron por fallas renales, pero eso al mundo no le importó. El animal más inteligente del mundo es el delfín. En segundo lugar se encuentran los seres humanos. El científico Charles Darwin dijo que no veníamos de los monos, sino que nosotros somos una especie de monos. El sol no se quema. El sol se encuentra en una gran fusión nuclear, la cual hace que brille, pero no tiene llamas. El internet es el resultado de la Guerra Fría. Cuando una persona se encuentra muy enojada, no suele decir mentiras. El rugido de un león puede escucharse hasta 8 kilómetros de distancia. El icon peregrino es el animal más rápido del mundo, alcanzando velocidades de más de 300 kilómetros por hora. Usain Bolt es considerado el hombre más rápido del mundo, ya que es capaz de correr 100 metros en 9.4 segundos. Albert Einstein no fue malo en la escuela. Incluso fue reconocido como la persona más joven en aprender cálculo matemático. La Cueva de los Cristales sí existe. Se ubica en México y es considerada que tiene los cristales naturales más grandes del mundo, con 9 metros de altura. En Rusia, la cerveza era considerada como una bebida de refresco, ya que contiene menos del 10% de alcohol. Venus es considerado el planeta más caliente del sistema solar, ya que ha presentado temperaturas que van desde los 400 grados hasta los 950 grados centígrados. Los conejos tienen una visión de 360 grados. Cuando estás triste, tu cerebro te hace creer que todos a tu alrededor son felices. Nuestros ojos conservan su tamaño natural desde el día que nacemos hasta el día que morimos. El ser humano solamente ha descubierto el 5% de los océanos de todo el mundo. El sudor de los coreanos no tiene ningún olor, debido a que ellos no tienen un gen en su ADN el cual hace oler al sudor. El sudor de los coreanos no tiene una visión de la 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 visión de